Música Música Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar Me gusta oír la batería Pero la... Se toque el cuerpo se me enchina Y que las piernas se me enchían Ataquen la canapa por echarla A ver si agarramos otra Yo soy un chavo de onda Y paso el robo cancón Y la tiro La tiro Yo soy un chavo de onda Y paso el robo cancón ¡Oh! Gracias por ver el video.